¡Suscríbete al canal! Es que la partida me gustó bastante, salió una parte, hay una parte que salió muy épica la verdad Y me gustó, dije, ¿sabes qué? No quiero desperdiciar esto Pero bueno, lo voy a hacer con la partida, ya saben que, bueno, les vengo a avisar esto para que, pues, no digan Ah, la mierda, Mayo, ¿qué pasó con tu micrófono? Porque, pues, ahorita les estoy diciendo, ¿no? Así que, pues, ya saben, aquí los dejo con la partida y, pues, para que la vean ¡Hey! Muy buenas a todos y a todas mis miembros y a todas de YouTube aquí en el Modo 27 Y estamos, chicos, en la partida más de los juegos de la hambre aquí en Battle Lion Así es, donde se nos sorbaba el game, ya vamos a ver qué tal se nos da, estamos en el mapita De lo que es juegos del hambre, ¿no? Estamos en el mapita survival game 4, creo que se llama Pero vamos a ver si agarramos algo bueno, muy bien, agarramos armadura, eso me gusta, eso me encanta Eso, eso, ah, viene esta a ser mejor, pues, qué asco, Dios, uff, no me voy, eh No me voy al rato, chavos, bye Dios, me dejó a dos corazones, eh, a dos, ojo, a dos Se hicieron bolas ahí y pim pam Uy, 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 pero bueno, ya que estamos tranquilos aquí Me gustaría dejar una meta de unos 700 likes, a ver si podemos llegar a la metita Yo creo que sí podemos, entre todas las muenecitas Y pues bueno, vamos a ver qué tal se nos da la partida La verdad, voy llegando de la escuela Esta es mi, la verdad, mi tercera partida que he jugado hoy Entonces ando algo como que, ando bien, la verdad, ando HD más o menos, ¿no? La verdad es que las otras dos partidas siempre me ha tocado con team las otras dos partidas Y a esas cosas, esas cosas que a nadie les gusta Pero bueno, ¿qué se le puede hacer, no? Si hay team es totalmente legal, así que Toca aguantarse Pero bueno, este, les voy a comentar que mucha gente me estuvo diciendo De que por qué no jugaban MC de G, que aquí batalla o no sé qué La verdad es que no jugaban MC de G, chicos, porque No me gusta, ¿por qué no me gusta? Porque la mayoría siempre, la mayoría de veces siempre hay hackers y esas cosas Y la verdad es que a mí no me gusta para nada eso O sea, pónganse en el lugar de mí Y van a ver que a ustedes no les va a gustar que, por ejemplo, estén grabando Y que te salga una partida muy buena Y que te salga un pendejo, un hacker Y te cague toda la partida, ¿no? A mí la verdad es que eso no me gusta, ¿no? Oye, este güey está acá abajo Carajo Voy a ver si agarro mi ruta Es esta Si encontramos Si no encontramos nada, nada bueno Uy, este tipo va muy chetado Qué perfecto Uy, Dios Casi me gana, ¿eh? Es que va Punicon Muy bien No No Ay, no mames Dios de mi vida No, y llega el otro, llega el otro a hacerme la rapiña, ¿no? A huevo Con cuidadito, chaval Cuidámonos a correr, ¿eh? A ruñarla Si no, me va a matar este güey y no quiero que me mate Igual Al igual no me mata, ¿eh? Creo Uy, uy, uy Me están aquí Uf, Dios No sé ni cómo hice eso, ¿eh? Se los prometo Pero yo me voy No quiero saber nada Está ahí Tengo cuatro corazones Chancy si lo mató No sé si ya se habrá metido a esta casa Pero me da mucho miedo meterme Porque no hace que me llegue uno Sí, ahí hay uno, ¿no? Pero bueno Voy a revisar rápido el cofre No, no se han metido No tengo palos Uy, no tenía nada el equipo, ¿eh? En si no tengo palos ¿Por qué me estás contando? ¿Cómo que no tengo palos? Te juro que pensé que sí tenía, ¿eh? Voy a ver si no hay por acá Pero no hay palos, Dios ¿Qué dices? ¿Cómo que no hay palos? Va, voy a ver Si acá arriba hay Uf Dios, espero O sea A medio corazón, ¿eh? O sea, me chingé a dos Ni yo sé cómo le hice A medio cora, ¿eh? Guau, o sea Estuvo candente O sea, ya con eso Ya me descoqué Que me dejen su like La verdad, la verdad La verdad No tengo palos O sea, en serio Ocupo ti estuve Que tenga palos Qué triste, ¿no? Mi vida, o sea Tengo por una espada de iron Y no tengo palos, ¿no? Qué malas suertes tengo Y aquí, fíjense que aquí No sé dónde hay Un algún O sea No sé de dónde hay Este Algún algún tipo Y ese tipo El VT Se está chingando A todos Capaz de que Está súper chetado Y todo Uy, 30 segundos Pal de asmach Y yo no tengo Un palo, ¿eh? Así es mi vida, chicos Así de triste Es mi vida Lola, ahí viene este güey Que es el que se está chingando A todos O sea, eso me lo puedo chingar Uy, intento Lo intento Lo intento Ya está bajando vida Ahí Ahí, ahí, ahí Ay, Dios mío Casi, ¿eh? Quedamos cuatro Exactamente No sé si los dos Vayan Equipados o no Es más Sin sencilla Los veo No los veo A poco Que vamos Él y yo Nada más Uy, ahí están What the fuck ¿Qué dices? Vamos, voy a hacer un cross team ahí Vamos a hacer un cross team intenso Vamos, para poder matar a ese team No Ayúdame, pendejo Ayúdame, ayúdame Dios Qué asco, ¿eh? Qué asco En serio Qué asco, ¿eh? Dios Qué sida, ¿eh? O sea, si viene este tipo Díganle que da sida, ¿eh? Dios Sidón, ¿eh? Sí Don Bueno, chicos Ya vieron ahí la atracción La verdad, la partida me gustó Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Les comentan que se agradece Bastante Y pues bueno La verdad es que Qué culero, ¿no? Que te atraciona así Pero la verdad es que De igual manera Eran los dos O eran los tres contra mí Era un team Y uno solo Contra mí Intenté hacer un cross team ahí Pero pues el tipo Ya vieron lo que pasó Pero bueno Hasta aquí la partida de hoy Si les ha gustado Les comentan que se les ha gustado Que se agradezca bastante Y pues bueno Les doy un toledito, chicos Y hasta luego, muenecitas Bye 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 Bye